El primer amor Ellos tenían más de 50 años de casados, supuestamente muy felices. Sin embargo, ella se preguntaba de una y otra vez, yo no sé por qué sigo casada con este hombre. Este interrogante la rondaba con frecuencia, cuando él le gritaba, cuando la ridiculizaba, cuando era objeto de sus burlas. Ella no paraba de recordar las palizas y el maltrato que él le había propinado. En esas noches de licor y de drogas, cuando eran más jóvenes. Él, cegado por los años y porque la memoria selectiva y antojadiza, ni recordaba sus demostraciones de poder. Y cuando tenía oportunidad, le decía a otras parejas, quiéranse mucho y cuiden siempre ese primer amor, así como lo hemos hecho nosotros. Ella sonreía y seguía sin encontrar una respuesta. Hija de Nadie La llevaron a rastras, escaleras arriba, golpeada, sangrando y herida de muchas maneras. Su alma, hecha añicos con las malas palabras que su esposo le repetía, mientras se descargaba puños y golpes en la cara, el cuerpo y donde cayera. Su amigo E. Farra la sostenía mientras él tomaba fuerzas para seguirla acabando. En medicina legal, le cosieron cinco puntos a la altura del pómulo derecho. En el reporte enumeraron varios hematomas e incontables rasguños en todo el cuerpo. De allí, desesperada y sola, salió de donde su familia en un barrio a diez minutos de su casa. La mamá la recibió y le ofreció un pan con café para sus tres niños y ella. No le preguntó qué había pasado. No quiso saber por qué su hija estaba como un monstruo. Aquel sábado, a la hora del almuerzo, la abuela sirvió a los hijos de casa un delicioso almuerzo. A su hija desfigurada y a sus nietos los ignoró. En la noche le recomendó regresar a su casa con sus hijos. Ella sí lo hizo. En silencio, con un llanto callado, muy sola volvió a su casa. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Volando entre Letras. Hoy, como es costumbre en nuestro programa, tenemos una invitada. Una invitada con quien vamos a pasar un momento de literatura increíble. Quiero darle un saludo a todos los que están conectados en este momento por CCM Televisión y también un saludo para los que nos verán por las plataformas digitales. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos. Y acá entre nos, en el programa anterior les dije que yo soy el chico de los retos y hoy también tendremos dos. Soy Jonathan Giraldo y junto a Jack Castro les vamos a demostrar que detrás de cada libro hay una persona soñadora, una persona que en cada letra plasma sus emociones y en cada hoja una vida. Bueno, Jonathan, la verdad a mí ya me causan mucha intriga esos retos tuyos porque aunque dice que sus retos son fáciles, siempre esconde algo bajo la manga. La verdad yo no me imaginaba que en el programa pasado usted me fuera a poner en reto, pero finalmente lo hizo. Chicos, el capítulo pasado tuvimos un invitado muy especial, él fue, él es Gustavo García, un gran poeta de aquí de Marinilla, Antioquia. Si usted se perdió alguna parte de este capítulo, recuerde que puede revivir estos momentos a través de la plataforma virtual de YouTube de CCM Televisión, dándole clic y ahí podrá revivir los momentos de Volando Entre Letras. Yo soy Jack Castro y me complace acompañarlos aquí nuevamente en Volando Entre Letras con CCM Televisión. A mí me encanta involucrar a todos en nuestros retos. Y ustedes también estén muy pendientes en casa porque ustedes también van a estar hoy haciendo partícipe de nuestros retos. Jack, hoy nuestra invitada nos trae su libro Faldas Cortas para Mentes Largas, que precisamente por ese título fue que nacieron mis ganas de leer el libro. Bueno, Jonathan, la verdad es un título bastante, bastante, bastante polémico. Faldas Cortas para Mentes Largas. Ustedes que se imaginan al leer esta portada. Sin embargo, Jonathan, yo quiero compartir algo muy interesante que está al respaldo del libro, escrito por Kayla Ochoa Harris y dice lo siguiente. Si un libro es una película, entonces Faldas Cortas para Mentes Largas es como un Instagram, donde se plasman diferentes instancias, como en una fotografía, de mujeres como tú y como yo. Mujeres que conocemos y con quienes nos hemos rozado en el diario vivir. La autora nos propone leer estos breves relatos para reflexionar. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Esta es la vida que quiero vivir? ¿Este es el camino que quiero transitar? Y una vez que hemos respondido, nos recuerda que no estamos destinadas al fracaso o a la apatía, sino que podemos cambiar desde adentro para ser mujeres de esperanza. Jonathan, ¿usted se ha hecho estas preguntas? ¿Esta es la vida que quiere vivir? ¿Es usted? Jack, difícil preguntas. Realmente son preguntas que necesitamos tener un conocimiento muy profundo de nosotros mismos para llegar a o acercarnos a una respuesta. Nosotros los actores tenemos una pregunta que nos persigue durante toda la vida. ¿Quién eres? ¿Quién soy? De seguro también te la han hecho y te la has cuestionado más de una vez. Pero es el tiempo y en el transcurrir del tiempo que nos acercamos a esa respuesta. Yo por ahora en relación a estas dos preguntas voy a permitirme que la autora invitada sea ella quien me guíe en este proceso para acercarme a las respuestas. Porque nuestra autora invitada es Diana Giraldo. Y ella es docente, especialista en psicología social. Así que es la indicada. Pero que sea ella misma la que nos cuente más sobre su vida y sobre su obra, Jack. Bueno, un aplauso para Diana Giraldo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación volando entre letras. Esta es su sala, nuestra casa es su casa. Bueno, Diana, para empezar queremos más que conocer del libro. De entrada queremos conocer en volando entre letras quién es Diana, qué le gusta, qué no le gusta, qué no tolera por completo. De entrada cuéntenos a todos los televidentes quién es Diana. Bueno, Jack, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta esta mañana de estar con Volar Entre Letras, con el canal comunitario de Marinilla. Para mí es un privilegio y bueno, que contar de Diana Giraldo. Soy, como Jonathan lo decía, docente, especialista en psicología social. Trabajo con mujeres, dirijo una organización social que se llama Mujeres de Esperanza. Y bueno, me lancé en parapente a escribir faldas cortas para mentes largas. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes un poco sobre eso. Qué bueno, y precisamente ella se lanzó en parapente porque quiso iniciar un vuelo y aquí está en Volando Entre Letras también haciendo ese vuelo con nosotros. Pero cuéntenos Diana un poquito más, ¿cómo inició ese gusto por la psicología social? Bueno, yo, me interesa mucho el trabajo con la comunidad. Esa es parte de, por lo que empiezan mis estudios con la psicología social. Entonces, de entender los procesos de memoria, ¿cierto? También la construcción social de la realidad. Entender los afectos colectivos. Entonces, de ahí empezó el interés por la psicología social, con el deseo de aprender, de profundizar más en ese trabajo. No psicología clínica, sino más desde lo social, desde lo comunitario. Diana, ¿cómo ves involucrado el trabajo de las mujeres en la escritura? Bueno, a mí me parece que cada vez más mujeres se aventuran, se lanzan en parapente a escribir. Mujeres que están escribiendo muy bien, que están representando el sentir de otras mujeres, reflexionando sobre ese asunto del ser, sobre el asunto del sentido, del propósito de la vida. Entonces, creo que las mujeres cada vez lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Qué bueno, y efectivamente la participación de las mujeres se está viendo muchísimo y nosotros en Volando Editores lo estamos notando. Y nos encanta esa participación de las mujeres en la escritura. Y bueno, que sea Diana que nos cuente eso, porque ella hace parte de la asociación social Mujeres con Esperanza. Pero cuéntenos, ¿cuál es la labor que se realiza allí en la asociación? Bueno, esta es realmente una organización social, entonces tenemos seis años de estar trabajando y Mujeres de Esperanza nace en Medellín, en la Comuna 6, con el propósito de acompañar a las mujeres en temas de crecimiento personal, inicialmente, ¿cierto? Pero también con el interés de que cada mujer desde ese crecimiento personal pueda aportar positivamente a su familia, cómo dejar de ser mamás tóxicas, ¿cierto? Y la otra, cómo mujeres, cómo unimos nuestras fuerzas para servir a la comunidad donde estamos. Entonces, eso es Mujeres de Esperanza. También este año nació un grupo nuevo de Mujeres de Esperanza en Santo Domingo y es una propuesta de esperanza. Yo creo que eso es lo que las mujeres hoy estamos llamadas a hacer en un mundo donde hay mucha confusión, mucho caos, mucha incertidumbre después de la pandemia. Entonces, ¿cómo logramos en medio de eso ser una de las mujeres que le apuntan a la esperanza y a una construcción nueva del ser? ¿Cuánto tiempo llevan Mujeres de Esperanza, Diana? Seis años, seis años en la Comuna 6 y en Santo Domingo, Comuna 1, comenzamos este año a trabajar ahí. Seis años. Es una niña, es una niña. Está apenas de seis años tratando de entender todo lo que significa ser una organización social, pero para mí ha sido muy gratificante el trabajo con estas mujeres, aprendo mucho de ellas, nos encontramos una vez a la semana y siempre, yo creo que pocas veces algo triste de ese encuentro, siempre salgo recargada con ellas, es una experiencia muy, muy bella trabajar con Mujeres de Esperanza. Pero dentro, bueno, estamos hablando de Comuna 6, Medellín, seis años y uno dice, bueno, yo salgo con toda la actitud, pero tú que eres psicóloga, psicóloga, podríamos decir que algo a uno se le prende de esa energía, no negativa, sino de esa nostalgia, porque es que hay historias devastadoras, alguna que nos quieras relatar, alguna anécdota de estos seis años de experiencia con Mujeres de Esperanza, y tú digas como Dios, esa no la olvido y todo el mundo lo tiene que conocer. Ay, gracias Jack por esa pregunta. Yo creo que lo que a mí más me impacta es escuchar los testimonios de ellas y de cómo estos encuentros han transformado su vida. Solamente una anécdota que es para, quiero recordar a Maribel Vidal, ella es una de las mujeres integrantes y fundadoras del grupo, y ese día tuvimos un taller en el que hablamos sobre la actitud, ¿cierto? Y la importancia, que la actitud es muy importante, tener una actitud positiva frente a la vida, y ella ese día llegó muy aburrida al taller, llegó muy aburrida, ya no daba ese día mucho por su existencia, pero después del taller de la actitud, ella se fue a la casa y ella preparó una sopa que le quedó súper rica, y el esposo le dijo, mi hija, amor, ¿esto qué es lo que tiene esta sopa que está tan buena? Y ella le dijo, esta sopa tiene actitud. Entonces, eso yo creo que, y hay muchas más de cómo muchas han logrado a través de este espacio confrontar la depresión. Varias de ellas también decían, no, yo no era capaz de hablar en público, y cómo ahora tengo esta libertad para expresarme, para dirigir un grupo, para aprender a desarrollar un taller, para hablarle a otras mujeres. Entonces, ver esos testimonios, te cuento que eso es lo que me impulsa a seguir con ellas. Y yo le digo, si fuera solo una mujer, yo bajaría a Medellín solo por una de ellas que quiera trabajar en su ser y que darse cuenta de todo lo que es capaz de hacer, de lo que es la belleza de su ser. Entonces, bueno, ahí estoy. Siempre me gusta este trabajo. Qué bueno, Diana. Y no, y así fuera una mujer, con que cambiemos una vida, ya hemos empezado a hacer un gran cambio, porque esa vida va a encargarse de cambiar otras tantos. Con el voz a voz. Entonces, así es la actitud. La actitud, así sea una persona, vamos a cambiar esa vida. Bueno, son seis años con la organización. Crecimiento personal, fortalecimiento femenino, empoderamiento. En esos seis años, ¿qué logros se ha logrado con la organización? Bueno, yo creo que, Jonathan, que los principales logros es lo que pasa en la vida de cada una de estas mujeres. Y lo que tú dices, cómo cada una de estas vidas, cómo impacta a ese esposo, a esos hijos, a esa familia extendida. Porque la familia, o sea, llega a ser la experiencia de mujeres de esperanza tan relevante para cada una de ellas, que la familia, usted no va a ir hoy al taller. ¿Y qué es lo que están haciendo en el taller? Nosotros hacemos unos bazares y las familias participan, dándonos cosas para vender en los bazares. Entonces, yo creo que para mí el principal logro es, o sea, seis años, mantenernos seis años, reuniéndonos todos los jueces. Es un logro que me parece muy importante porque hay momentos que uno se desanima, que uno no, bueno, sí tiene sentido esto, ¿cierto? Pero ver a cada una de ellas en su testimonio, en lo que pasa en su cotidianidad, en el crecer en el amor propio, en la confianza, en entender que son capaces, que pueden hacer muchas cosas. Entonces, ese proceso de empoderamiento femenino, yo creo que ese es el principal logro. Yo creo que eso es lo que más, lo que vale, sí, eso. Bueno, Diana, lo has dicho al inicio del programa, eres esposa, eres madre, eres psicóloga, aparte estás con Mujeres de Esperanza, y aparte veo que dice que eres promotora de lectura en el 2012 en la Biblioteca Pública de Piloto. Cuéntanos, ¿qué retos encontraste allí? Bueno, a mí he estado desde, realmente como promotora de lectura empecé en el 2008, con una biblioteca infantil, Biblioteca Infantil Comunitaria, que es la sigla Bingo. Entonces, desde ahí empecé el proceso de promover la lectura con las comunidades y con niños, sobre todo con jóvenes, no tanto, y con adultos mayores. Entonces, el reto es que la gente entienda toda la riqueza que hay en el acto de leer. Entonces, yo les decía a muchas personas, y a los niños, y a los adultos con los que hemos trabajado, ¿cómo? O sea, yo he estado en Cuba, pero ¿cuándo fui a Cuba? Fui a Cuba en el 2014, a través de un libro de Zoe Valdés, que se llama Te amé para toda la vida, creo que es el libro de ella. He estado en Chile, ¿cómo fue a Chile? ¿Cuándo fue a Chile? No, yo fui a Chile a través de los libros de Isabel Allende, y entendí el tema de la dictadura, entendí la belleza de los paisajes, el tema de la conquista. Entonces, leer es una... poderle decir a la gente, leer es una bendición, una posibilidad de fortalecer ese ser interior, de conocer el mundo, de conocer otras perspectivas con las que uno mira la realidad. Entonces, bueno, empecé en esa biblioteca, luego estuve con la Biblioteca Pública Piloto en San Antonio de Prado, en el corregimiento de Medellín, y siempre es... el reto más importante como promotor de lectura es que la gente ame leer. Ese es el reto, ahí está, no hay otra cosa. Y que puedan ver la experiencia de la lectura como una experiencia transformadora. Claro que sí, para que las personas vayan cogiendo ese hábito de la lectura, y que mejor que existan nuestras personas, que son los promotores de lectura, que les hagan vivir mil vidas, que los haya llevado a lugares increíbles, y que de segura ahorita también nuestra doctora nos va a contar ya a qué lugares nos va a trasladar con sus historias, y con todo lo que estamos aquí alrededor de faldas cortas para mentes largas. Acaba de decir algo muy importante, y es la familia. Todo este proceso que se hace, y sabemos que la familia es un pilar importante en la construcción de cualquier vida, por decirlo de esa forma. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en esta bonita labor de ser escritora? Bueno, yo tengo que decir que, Jonathan, que ellos han estado involucrados 100% en el proceso. Mi esposo, mis hijos, acompañándome, leyendo el texto mismo, haciendo observaciones, en el lanzamiento que hicimos en Río Negro en el 2021. Entonces, mi familia ha estado ahí entendiendo el proceso, acompañándome, respetando, proveyendo con recursos económicos, pero también los espacios que uno necesita para poder escribir, ese encierro que a veces necesitamos para concentrarnos y entender lo que queremos poner en el papel. Entonces, mi familia, tengo que decir que ha sido un pilar muy importante en este trabajo de escribir. Bueno, Diana, la verdad, la verdad, yo estoy sorprendido. Y, bueno, yo no es la única mujer con la que me sorprendo, porque es que, de verdad, yo soy un chico de 25 años y ver a las mujeres que son multifacéticas, dicen por ahí que uno de hombre no puede mascar chicle y caminar al tiempo, y pues ya se vuelve un ocho, ¿no? Pero yo te veo y digo, de verdad, tener la familia, un esposo, mantener el hogar, no es fácil. Uno tiene una relación de noviazgo y en día uno ya lo quiere acabar. Pero, ¿qué les dices a la nueva generación, a las chicas? Pues para ese empujoncito, porque de verdad que para mí es sorprendente que haces esto, haces esto, haces esto, eres familia, estás con tu fundación, escribes un libro, lees. Y la excusa de muchos de hoy en día es, yo no tengo tiempo para leer. Tal vez uno se pone en la posición, sí, eres mamá, tienes que hacer los pañales, tienes que, pero ¿qué consejos le das a esa nueva generación, chicos o chicas, especialmente a las mujeres que son las que más, pues, llevan la batuta en la casa? Pero la excusa, Diana, siempre es, no hay tiempo. ¿Cuál es ese consejo para, o cuál es la invitación para que lean, para que escriban? Porque no hay nada más rico que hablar con alguien que lee y escribe. Bueno, yo, o sea, a mí me parece que siempre recordar que, ya que la vida es un proceso, ¿cierto? Hubo un tiempo en que estuve concentrada en cuidar a esos tres niños, tuve tres niños de edades muy seguidas, entonces era un tiempo en que estaba dedicada a la crianza, ¿cierto? Sin embargo, en ese tiempo que estaba dedicada a la crianza, una de las cosas que necesitaba era leer para entender cómo era que yo, qué eran esos seres humanos que tengo ahí, qué les tengo que entregar, cómo hacer mejor esta tarea de criar a los niños. Entonces, bueno, leía sobre eso, ¿cierto? Yo creo que hay diferentes etapas en la vida, que en cada etapa yo creo que necesitamos leer y que llega un momento en que se vuelve un imperativo leer y también poder escribir. Y yo lo que les diría a las personas que escuchan y que hoy nos están viendo es que si tienen una situación muy compleja, muy difícil, siempre les invito a escribir. Yo creo que la escritura nos ayuda a entendernos más, a entender las situaciones y que para escribir bien, si uno quiere, a veces solamente es escribir, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo escribía desde adolescente. En la adolescencia tenía un diario y lo escribía para no olvidar lo que pasaba, ¿cierto? Pero si uno ya quiere escribir a otro nivel, es muy, muy importante leer, 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 leer poesía, leer ensayo, leer novela, leer cuento, leer hasta memes. Pero leer, ¿cierto? Entonces yo creo que es todo un proceso y bueno, eso sería como mi consejo, leer y animarse a escribir con esas situaciones que son complejas y difíciles. Así es, Diana. Yo siempre digo, siempre, todos tenemos algo que contar. ¿Sí? Solamente es ponernos a escribir y de seguro ahí nos vamos a dar cuenta, para los que no saben qué contar, que sí hay algo que contar. Y bueno, cuando vemos memes, cuando leemos y todo eso, que todo nos deja una enseñanza, entonces todo es válido. Lo importante es coger ese hábito de lectura, ¿cierto? Sí, así es. También la había mencionado que tallerista, ¿sí? ¿Cuál es tu propuesta de valor para las personas para que cojan ese hábito de lectura? Bueno, yo creo que, a ver, voy a contarlo desde una experiencia que tuve con la Fundación Ratón de Biblioteca. En la Fundación Ratón de Biblioteca propuse que tuviéramos un taller que se llamaba, y todavía se llama y lo siguen haciendo, se llama Cuento y Tinto. Entonces, la idea era que leíamos un rato y leíamos juntos diferentes textos y conversar sobre eso, y tomarnos un tinto alrededor de ese rato de lectura y escuchar música relacionada con eso. Entonces, de llevar la lectura a un nivel, no solamente en el ejercicio personal, sino un ejercicio más colectivo, ¿cierto? Y disfrutarlo con un tintico, y después escuchar música, y esa conversadita, yo creo que eso es mi propuesta de valor, leer y conversar. Creo que esas son las dos cosas que hace que uno empiece a cogerle más gusto al asunto de la lectura. Y mira, yo me acuerdo, por ejemplo, mi esposo, una vez se leyó un libro que le apasionó mucho, le gustó muchísimo, y me dijo una vez, escúchame que te cuento este libro. No, ven, hablemos, que estoy que te lo narro. Entonces, me senté a escucharlo, y con eso me invitó también a leerlo. O sea, de tal manera que yo también lo leí, también invité a otros a leerlo, porque era una trama muy interesante. Entonces, yo creo que conversar sobre lo que leemos es mi propuesta de valor. Creo que eso engancha y que nos ayuda a expandir el horizonte en el proceso de leer. Qué bueno, nosotros estamos aquí conociendo un poco más de nuestra autora invitada. Estamos en el Hacedor Libro Bar. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Entre 1990 y 2017 hubo 16,238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por esos sueños que se convirtieron en pesadillas. Por la orfandad masiva que creó esta absurda guerra. Por la inocencia que le arrebatamos a la juventud en Colombia. Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de entender lo que nos pasó para que no se repita. Consulte el informe final en comisiondelaverdad.co Hay futuro si hay verdad. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que no se repite, no se repite. ¡Jajaja! A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Hola, mi nombre es Lauren y tengo 13 años. Vivo con mi mamá y mi papá. Me gusta mucho actuar, estoy tomando clases de actuación y he participado en un videoclip y en una estrategia trasmedia haciendo podcast. También me encanta ver televisión. Me gusta ver suspenso, comedia o historias de amor. A veces veo televisión sola, pero siempre le consulto a mis padres lo que quiero ver. Y acordamos entre todos si está bien que los vean. Ellos saben que es mejor guiar que prohibir. Porque ahora hay mucha desinformación o presentan cosas que uno no entiende. Entonces es chévere tener la opinión de alguien que sabes que te va a aconsejar bien. Si quieres saber más sobre buenas prácticas de acompañamiento parental, te recomiendo que busques el manual para padres y cuidadores viviendo juntos que está en la página web de la CRC. En el colegio me preguntaron qué hace mi mamá. Les expliqué que mi mamá es una heroína. Sí, así como lo oyen. Ella trabaja todos los días ayudando a cientos de personas. A ella la llaman cuando la gente busca justicia. Trabaja de día y a veces de noche. Así como hacen los superhéroes. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro de contacto que atiende las denuncias de los usuarios las 24 horas del día. Denuncia Fiscalía General de la Nación Estamos de regresa con nuestra escritora invitada de aquí de Medellín. ¿Si eres de Medellín? Sí, sí, soy de Medellín. Sí, de Medellín totalmente. Pero antes de continuar con ella, una gran mujer, madre, esposa, líder de una fundación, psicóloga, mejor dicho, una mujer empoderada, ángel de Victoria's Secret, queremos invitar a todos nuestros televidentes aquí al Hacedor Libro Bar, un café que se encuentra ubicado en el Parque Central de Marinilla, Antioquia. Un espacio perfecto para la relajación, el esparcimiento. Si usted es de los que en la casa no puede leer en paz porque lo ponen a barrer o a trapear, está invitado aquí al Hacedor Libro Bar donde encontrará un delicioso café americano, expreso, capuchino, mocachino con su librito. O aquí hoy encontrará el librito y aquí nadie lo va a molestar. Diana, ahora sí hablemos en forma de faldas cortas para mentes largas. Cuéntenos a todo el público de dónde nace esta idea. Ya, te voy a interrumpir y también a Diana porque ustedes se me quieren escapar. Yo ya los tengo estillados y yo sé que los televidentes también están la idea muy pendientes porque yo al inicio les dije que tenía dos retos. Y no se me van a escapar de mis dos retos porque ahí la parte se pone muy buena. Pero no, como les digo, mis retos son muy sencillos. Mejor dicho, que nos lo diga nuestro escritor cuando estuvo invitado en el primer programa, él se dio cuenta que eran sumamente sencillos, tanto así que al final nos tocó a nosotros repartirnos el premio final, el de la penitencia. Pero hoy también vamos a tener un reto y vamos a hacer unos ejercicios de escritura creativa que son detonantes. Así que ustedes allá en casa también vayan sacando lápiz y vayan sacando papel porque se van a unir a este ejercicio de detonantes de escritura creativa. Diana, yo tengo por acá una bolsa mágica. Es mi bolsita mágica en donde vamos a tener el primer reto. Pero antes de iniciar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres aceptar mi reto? Yo ya te digo que no, diga que no, diga que no. Mentiras. Sumamos el reto. Eso está muy bueno porque aquí hay que asumir los reto. Bueno, nosotros tenemos acá unos papelitos. En cada papelito vamos a tener unas pequeñas descripciones y ahí vamos a encontrar la respuesta. Es muy fácil, no le voy a decir más porque vamos a manejar intriga, vamos a manejar misterio, vamos a hacer que nuestros ejercicios de detonantes de escritura creativa tengan ese misticismo para asustarlos más. No mentiras, son muy sencillos. Entonces, vamos a sacudir acá nuestra bolsa mágica. Vamos a sacar un papelito. ¿Qué nos dice? Ahora sí vamos a leer el papelito. ¿Qué nos dice el papelito? Déjame ponerme la... Y apenas terminemos la lectura del papelito, la respuesta debe ser inmediata. Escribe una palabra fría. Eso, en este caso no la vamos a describir, sino que nos va a decir una palabra fría. Soledad. Una palabra fría. Hielo. Eso está muy bueno. Ya. Eche, es que sé que él siempre lo pone a uno en aprietos. Él nunca me cuenta los retos detrás de cámaras, queridos televidentes, para ponerme en estas a temblar. Chararara, chararara. Escribe una palabra grosera. Una palabra grosera, Diana. Una palabra grosera. No joda. Esa es una palabra muy paisa, ¿cierto? Esa es una palabra muy paisa. Y que ahí con mi simulo me está diciendo, Jonathan, no joda más con tus retos. Ya, es tu palabra grosera. Bruto. Yo creo que no hay una palabra que ofenda más que bruto. O sea, ni siquiera es el tonto, es bruto. Es decir, bruto, sí. Que bueno, yo por acá ya me adelanto. Que Jonathan diga también su palabra grosera. Negro. Y yo tengo la mía y dice, una palabra dura. Diana, una palabra dura. Piedra. Ay, sí, esa fue la guía facilita, pero como a mí no se me la van a hacer tan fácil. Repita otra palabra que no sea dura. Dura. No. Ah, sí, está mejor. Palabra dura. Palabra dura. Ah, no, ya perdió el retorno de inmediato, sí, ¿ve? Diana, vamos con otra palabra. Una última palabrita. A ver. ¿Qué palabra tenemos aquí? Dice, estoy una palabra fuerte. Empoderamiento. Ah, ya. Carisma. Si ve, como les dije, los retos que yo propongo en Volando Entre Letras son sumamente sencillos porque es un momento de diversión, para que nos salgamos un poquito de lo que venimos trabajando. Estamos con Diana Giraldo, nuestra autora invitada, docente, tallerista, especialista en psicología social. Y bueno, llegó el gran momento que estamos esperando todos allá desde casa y es hablar de faldas cortas para mentes largas. Este maravilloso libro que tenemos acá y vamos entonces ahora sí ya a retomar con este maravilloso proceso que estamos hablando de faldas cortas para mentes largas. Y Anita, díganos, ¿de dónde nace esa idea? De verdad, es un título bastante polémico. Sin embargo, uno habla de que uno no se debe casar con el título, ¿no? Si nos guiamos por el inicio de este programa, de verdad que quedo con la piel erizada. Me identifico con la historia, la elegí al azar, me identifico con la historia, pero háblenos de dónde nace esta idea de faldas cortas para mentes largas. Jack, gracias por esas palabras sobre el título. Yo las valoro mucho y, bueno, faldas cortas para mentes largas es una, nace de mi trabajo con las mujeres. Entonces, como promotora de lectura, yo venía escuchando en esos espacios en que leemos y conversamos y reflexionamos sobre lo que leemos. Salen muchas historias de las mujeres, ¿cierto? Entonces, yo me iba para mi casa y con mi hija, mi hija, ¿cómo te parece esta historia que hoy me contó una señora en el taller? Entonces, ella me decía, mami, ¿cuándo vas a escribir sobre esas historias? Entonces, en un momento, yo creo que fue como el impulso de ella que me arriesgara a escribir esas historias. Entonces, ahí empecé a escribirlas y fue un proceso, no es un proceso sencillo, ¿cierto? El proceso creativo está bloqueado, a veces interferido, a veces desalentado, si pudiéramos usar la palabra, por factores externos, factores internos. Uno tiene miedo de escribir, no tiene la seguridad de si eso sí vale la pena escribirlo. Pero bueno, ahí empecé y en el 2018 hice una parte, tenía todo el texto, pero llegó un momento que dije, no, esto como que no tiene sentido, no vale la pena. Y lo dejé guardado. Entonces, estuvo un tiempo en reposo y siempre como el ruido en el fondo de que no podía quedar ahí. Y gracias a Dios, pues, Dios me regaló una amiga muy bella que ya no está con nosotros. Ella es Gloria Esperanza García, poeta, investigadora social también. Y ella me animó a que el libro no quedara en el limbo, en el olvido, sino que, bueno, vamos a trabajar. Entonces, ella fue la persona que Dios usó para motivarme a que tenía que seguir escribiendo. ¿Cuánto tiempo duró guardado ese libro, Diana? Más o menos creo que como un año y medio, sí creo que un año y medio quedó guardado. Y en el olvido, aunque siempre el ruido estaba ahí de como, no puede quedar ahí, pero yo, no, 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 creo que no. Necesitaba como el ánimo y, bueno, también son los momentos, los momentos que cada persona tiene sus procesos, ¿cierto? Bueno, esto es algo muy hermoso porque, de lo que estás diciendo, y lo digo con voz propia, porque todos en algún momento tenemos algo que contar. Jonathan lo ha dicho, una historia que contar y qué mejor que escribirlo, ¿no? Y a veces nos cuestionamos si está bien, si será un fracaso, si no será un fracaso. Lo importante es escríbalo y muéstrelo al mundo. Que a quien le quiera interesar, le va a interesar y va a ser un éxito total. Sea una, dos, tres, cinco, diez, cien, mil seguidores de ese libro. Escriba. Esa es la invitación, Diana. Fíjate todas esas letras que estaban escondidas. Así es, Jack. Y esa es la invitación a escribir porque, de seguro, siempre habrá alguien que quiera leernos. Siempre habrá alguien que quiere conocer nuestras letras. Y yo sé que ustedes allá en casa están muy contentos y ansiosos para conocer más sobre faldas cortas para mentes largas. Y nosotros aquí, en Volando Entre Letras, hacemos que las cosas pasen. Por eso aquí, en Volando Entre Letras, los autores leen sus propios textos. Solamente aquí, en Volando Entre Letras, un programa de CSM Televisión en alianza con Volar Editorial. Así que le vamos a pedir a nuestra autora que nos elija una de las historias que nos quiera compartir aquí en el programa para escuchar sus letras en voz de la autora Diana Giraldos. Bueno, te cuento que me pones en apuros y en aprietos porque hay una historia que yo la he estado, la compartimos en el Instagram, le hicimos un reel y esta historia se llama La Fea. Y yo creo que La Fea tiene que ver con un sentimiento muy profundo que tenemos las mujeres y que cuestiona y que pone sobre la mesa el asunto de la belleza y si nos sentimos bonitas o no, ¿cierto? Entonces, La Fea también quiero compartirla con las personas que nos están escuchando en este programa, en redes sociales, en YouTube también. ¿Por qué? No solo porque es algún sentimiento que todas tenemos, sino también porque es un cuento donde hay esperanza para nosotras, ¿cierto? Entonces, se llama La Fea. Dice, al llegar de la luna de miel destaparon los regalos, sorprendidos por la variedad y la abundancia. En su mayoría los habían enviado amigos y allegados de la familia del novio y había que agradecer con creces a sus donantes. El fin de semana siguiente, los recién casados fueron donde la tía y la abuela del esposo. Julia se sintió medio recibida. La abuela no respondió a su saludo y mucho menos a sus comentarios. Se sintió incómoda, pero él estaba tranquilo, ignorando la situación. Su política siempre fue evitar las confrontaciones. La tía les preguntó por las toallas finísimas que les habían enviado los de la OSA. Para Julia eran simplemente toallas, a lo que la tía, irritada por la ignorancia y falta de gusto, le respondió con un gesto de desprecio. Esa misma tarde, después de la siesta, la tía llamó a Julia y la llevó al baño diciendo, La voy a maquillar para que sea bien presentada. Vamos a ir donde la familia de la OSA darle las gracias por el regalo. Déjese que yo la arregle. Quítese ese saco y póngase esta chaqueta. Ellos son personas distinguidísimas. Ellos sí son gente. Así que no se puede ir de cualquier manera a su casa. Julia, sintiéndose fea, poco distinguida y poca gente, se dejó arreglar sin chistar. Fue presentada en esa pequeña sociedad que simplemente la ignoró. Dio las gracias por las finísimas toallas y agradeció en el fondo de su corazón que aquella visita durara poco. Las lágrimas por este y otros desplantes fueron saliendo con el tiempo. Y fue el tiempo el que le permitió ver en el espejo su belleza, los logros alcanzados, las cualidades que la hacían única y repetible. Descubrió en los libros su inteligencia y en la distancia de sus recuerdos halló su dignidad. Cada lágrima limpió cualquier rasgo de fealdad y al final descubrió su belleza y su fuerza. Realmente muy bonito este relato. Hay muchas Julias allí afuera. Incluso nosotros también debemos de tener una Julia dentro de nosotros porque en algún momento hemos pasado por ese proceso de si no lo sentimos nosotros, alguien más no lo hace sentir. Pero aquí están esas palabras motivadoras para nosotros decirle a esa Julia que hagamos un bonito proceso, vamos a empoderarnos, que realmente ya sabemos que le pasó al patito feo. ¿Cierto? Entonces por ahí vamos por este proceso. Diana, ¿quién fue la primera persona que creyó en tu obra? Pues a mí me parece que yo diría que mi hija, porque ella fue la que me invitó a escribir, mami, escribe, ¿cierto? También mi esposo me decía, tú lo haces muy bien y vivimos un noviazgo a distancia donde yo le escribía y él me decía, a mí me encantan tus cartas. Entonces él también creyó y pues Gloria Esperanza García, la amiga que les cuento que fue un regalo de Dios, ella creyó y ella me animó. Ella hizo el proceso de edición y revisó el texto completamente varias veces. Entonces creo que esas fueron como tres personas que yo podría decir que creyeron inicialmente en el proceso. Mejor dicho, a ti se te apreció un ángel con esta mujer. Si no es por esta mujer, faldas cortas no existen. A mí me causa, sigo en la polémica del título, ¿cómo es ese proceso creativo no solo del título, sino de la portada? ¿Por qué está modelo? ¿Por qué ese vestuario? Mejor dicho, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es ella? Porque, ¿cómo es ese proceso creativo de la portada de faldas cortas para mentes largas? Ya, que incluso podemos mirar, que podría ser cierto, ¿no? Una cierta exposición de Marilyn Monroe. Sí, esto yo se lo decía tras cámara. Me decía, hay un subtexto en esa portada y ella nos lo tiene que contar. Bueno, a ver, yo creo que tengo que hablar del título y contarles que faldas cortas, la idea del título era, por un lado, son 53 relatos cortos, ¿cierto? Entonces, en estos 53 relatos cortos, lo que yo quiero es invitar a los lectores a que entre una estación del metro y otra se puedan leer un relato, ¿cierto? Entonces, por eso el tema de faldas cortas, porque son cuentos cortos, breves, que se pueden leer en dos minutos en mi blog. Está, hay una, ¿cómo sería ese? ¿Qué dice cuánto tiempo te demoras leyendo? Y dice, dos minutos. Entonces, historia de dos minutos, ¿cierto? Pero, faldas cortas para mentes largas es porque yo creo que las dos mujeres tenemos que vernos como esas personas inteligentes y capaces de descifrar más allá del texto. Entonces, yo tengo una invitación que le hago a cada lector y es a leer, pensar y decidir. Entonces, faldas cortas para mentes largas es una invitación a leer estos relatos cortos con esa intención. Piense, lea, piense y tome decisiones, ¿cierto? No se quede con su vida así como la tiene. Piense cómo puede llevar su vida a otro nivel, ¿cierto? Entonces, ese fue el tema. Un señor que dio el título se imaginó como, yo no sé si otras historias más de cama o yo no sé, con mujeres y eso, pero yo le dije, no, lo puede leer, léalo. Y los hombres que lo han leído, las mujeres y los hombres que lo han leído, los comentarios que he recibido han sido muy positivos porque los hombres me han dicho, me he sentido muy confrontado con respecto en mi vida, en mis prácticas como hombre y eso. Entonces, esa es como la historia de faldas cortas y yo quería que fuera esa como una mujer que se atreve como un poco a mostrar un poco más de sus piernas, pero más que eso del cuerpo es ese ser que se pone, que se abre para revisarse, para confrontarse y eso. Qué bueno, yo tengo una pregunta que es una pregunta muy profunda, pero antes de hacerla, porque a mí me gusta dejar a la gente en intriga, nos vamos para el segundo reto, porque esto se pone cada vez mejor y no se me pueden ir sin mis retos, porque como les dije al principio, yo soy el chico de los retos, pero todos son muy sencillos. Y el primero lo fue, el segundo también. Vamos a mirar qué nos pasa sobre esto. Y yo tengo por acá un cuadernito. Que sea solo para Diana. Y a Diana, yo la quiero invitar a que le escriba en cinco líneas una corta carta a la autora de faldas cortas para mentes largas. Esa es una cosa. Y mientras Diana inicia su proceso creativo, nosotros queremos invitarlos a que visiten Volar Editorial, para que se animen a escribir sus obras, para que saquen sus obras que están por ahí guardadas, porque como les dije, hay muchas personas que merecen que su historia sea leída y muchas personas interesadas en conocer lo que hay ahí detrás de cada uno de ustedes. Y también, como les dije, los escritores plasman en cada letra sus emociones y en una hoja la vida entera. Así que los invito a visitar www.volareditorial.com para que se dejen asesorar, para que puedan cumplir su sueño y publicar su libro con nosotros. Y qué mejor que hacerlo con este proceso tan bonito que estamos viviendo en Volando Entre Letras, para ver aquí, como lo hemos visto con los autores, la invitación y la presentación de sus obras. Diana Giraldo, nuestra invitada hoy al programa Volando Entre Letras, tallerista, docente, autora de faldas cortas para mentes largas, que ha aceptado mi reto. Y ella se ha desligado un poquito la autora porque ahora ella está como lectora escribiéndole la carta a la autora. Entonces vamos a mirar cómo nos fue con el reto. ¿Qué tal estuvo? Bien, 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 bien. Me fue bien, creo, porque de todas maneras haces una, ese reto es un reto que te pone a ti como persona en un lugar muy sensible, ¿cierto? Pero bueno, entonces lo... Qué bueno, te escuchémoslo. Dice, querida Dianita, a mí me gusta que algunas personas me dicen, Dianita, que ahorita me acaba de decir. Dice, querida Dianita, te felicito por tu trabajo. Eres tú, son otras mujeres, no desmayes. Dios te ayuda, Diana. Amén. Aplausos. Ahí está. Y el bonito proceso y la invitación también a todos los escritores que están viendo nuestro programa es que se escriban a sí mismos, que se den cuenta de esas palabras que se tienen que decir a sí mismos porque es un bonito proceso y es un bonito reto que los dejo ahí para que lo sigan haciendo en casa. Nosotros seguimos acá con nuestra autora invitada. Nuestro programa cada vez se acorta más porque el tiempo se va volando, pero nosotros todavía tenemos otro poquito para conocer un poquito sobre Diana Giraldo y mi pregunta de profundidad. Nos encontramos por acá en el texto que dice, me voy a ir por acá rápidamente y dice, la autora nos propone leer estos breves relatos para reflexionar. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Esta es la vida que quiero vivir? ¿Este es el camino que quiero transitar? Y ahí está mi pregunta. Diana, ¿está la vida que quieres vivir? Jonathan, estás haciendo preguntas difíciles. ¿Pero si las hiciste tú? No, no. Este texto que está en la contraportada del libro es de Keila Ochoa Javis. Ella es una autora mexicana que hizo y ella muy bella hizo ese aporte para el libro, ¿cierto? Después de leerlo. Y bueno, yo creo que sí, yo quiero, estoy contenta con la mujer que soy, con lo que Dios me ha acompañado en esa construcción. Trato de responder esta pregunta sin que se me salgan las lágrimas porque es una, la vida es un regalo de Dios y es una aventura maravillosa que vale la pena vivir. Y sí, estoy contenta con lo que estoy haciendo, quiero seguir escribiendo. Creo que mi género por ahora son los cuentos cortos y vienen constantemente a la mente esas historias que uno dice, uy, esta hay que cogerla. Y así, entonces sí, quiero seguir a través de lo que hago, invitando a las mujeres a leer, pensar, decidir. Quiero seguir adelante con la organización social Mujeres de Esperanza. Creo que hay que acompañar a muchas mujeres en ese proceso y bueno, seguir con mi familia, disfrutando el Oriente Antioqueño que me encanta. Marinilla, Río Negro, San Rafael, Santuario, este es un paraíso vivir aquí. Entonces eso sería, sí, si quiero. Pero Jonathan, yo pienso que si caen lágrimas, Dianita, son lágrimas de orgullo, de felicidad y yo creo que hay que permitirse derramar esas lágrimas, son de orgullo, son de felicidad. Diana, ¿cuál es el siguiente proyecto de literatura? Después de faldas cortas. Bueno, estoy, intento, intento, no es un proceso fácil publicar con frecuencia en el blog. El blog se llama dianamariagiraldo.com, entonces ahí estoy publicando, ¿cierto? También estoy, tengo un borrador y que necesito procesarlo más porque cuando uno escribe uno procesa su ser interior. O sea, no, uno escribe sin que el alma de uno, el espíritu de uno, la historia de uno esté ahí presente. Entonces es un libro sobre la muerte, el libro se llama El diario de una furibunda y en ese libro yo quiero hablar sobre un tema que es una realidad. La muerte está ahí para todos nosotros, a veces llega de forma inesperada, otras veces sí viene con, sabemos que ya está por llegar. Entonces quiero escribir sobre eso. Bueno, ya está y ahorita es como profundizar en algunos aspectos, entonces está ese. Tengo otro proyecto que quisiera también meterle la ficha, es un libro para los niños y estoy como haciendo eso. Entonces, bueno, poco a poco, sin afán, ¿no? Quiero disfrutar el viaje. Y aquí estaremos nosotros para conocer esa historia. Nosotros estamos llegando a nuestro programa Volando entre Letras, encantados de haber tenido a Diana Giraldo como invitada a este nuevo programa. Estamos en el Hacedor Libro Bar, ubicados en el parque principal de Marinilla, en las redes sociales lo pueden encontrar como el Hacedor Libro Bar. Diana, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en Facebook estoy como Diana Giraldo Escritora, también está el blog que les acabo de contar, Diana María Giraldo. Y en Instagram, Dianita Raya al Piso 70, Dianita Giraldo Raya al Piso 70, ahí también estoy. Entonces, ahí me pueden conseguir. Claro que sí, allá como te encontramos en las redes sociales. Nada, Jonathan, me pueden encontrar como jack.castro.2. Hasta hace muy poco volví a retomar ese Instagram, ahí me podrán encontrar jack.castro.2. Qué bien, y a mí me pueden encontrar como arroba Jonathan Giraldo, nos pueden seguir como arroba volareditorial, arroba csmtelevisión. A todos, muchísimas gracias por estar pendientes de este programa y de todos los que se vienen en camino. Y desde el primero que tuvimos al poeta Gustavo García en nuestro programa, nos vemos pronto, pronto, pronto. Hasta luego. Chao. Gracias un beso, chao. Chao. Muchísimas gracias por la compañía. Chao. 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 Gracias.